El automovilismo, al menos en la ciudad de Puerto Madryn, puede volver. Lo van a hacer en formatos de entrenamientos, de pruebas libres, por supuesto que corresponde al safari, al karting, también a las picadas, aunque bueno, no en competencia, pero sí a modo de prueba, y también el motocross. Cumpliendo, por supuesto, con todos los protocolos que la institución está llevando adelante, se hace a través de turnos, por supuesto que la situación es complicada para el automoto, porque la mayoría de pilotos del Valle no pueden venir a la ciudad del Golfo Nuevo para poder hacer estos entrenamientos o estas pruebas. Valentín Somoza, presidente de la institución portuaria, nos brindó los detalles de esta vuelta a la actividad. Ayer tuvimos una reunión con nuestro intendente, con Gustavo Sastre, con el secretario de Gobierno Martín Ebenes, y durante un buen rato revisamos todos los aspectos que tienen que ver con la seguridad, que es la preocupación de todos, en eso coincidimos, como coincidimos también en el fanatismo de tratar de conservar esta situación que vive Madryn, gracias a Dios, en este contexto complicado respecto al COVID-19 y que nos mantiene al margen por el momento, e insisto, ojalá sigamos pasando esta pandemia sin novedades en nuestra ciudad. Y tenemos esa obligación también como club y con cada organismo que quieras mencionar y que inicie sus actividades a sumarnos a ese compromiso. Y bueno, en eso se basó un poco la reunión para terminar, después de ello, habilitando en un común acuerdo la actividad de pruebas y entrenamientos para las actividades que tenemos en el club. Bueno, en principio de lunes a sábado, con todas las normas y todas las pautas que se han fijado en ese sentido, con la posibilidad de que los locales, en este caso, Valentín, entendiendo cuál es la situación en el Valle, que desde allí no van a poder venir por ahora. Sí, es algo que nos es ajeno y que lamentamos mucho. Los pilotos que son, por supuesto, desde Dolabon, pasando por Gaiman, Trelew y Rawson, son muchos en el Safari Pista Zonal, en el Cártel de Tierra, algunos del Motocross, también Picadas, que quisieran hacer uso de estas pruebas, no les negamos el ingreso al club, el problema es que no van a poder llegar hasta acá. Ojalá pronto eso se resuelva, por el bien, aparte de la comunidad, acá estamos hablando siempre de temas de salud y de vida, ni más ni menos. Por el momento, los pilotos de nuestra zona, solamente en cuanto a los de Puerto Madryn, concretamente, los cuales ya están haciendo reservas. En esas reservas de lunes a sábado, con horarios también, como se rige, pares, sin pares, bueno, todas las normativas que ustedes tienen y que las van a poner en vigencia acá también. Mirá, yo creo que casi somos todos especialistas en cuáles son las normas, pero las vamos a refrescar, digamos. De lunes a sábado, de 14 a 17.30 horas vamos a habilitar el circuito. Hay que hacer una reserva previa al mail de la institución, automotomadrin.com.ar, entonces ahí vamos a ir armando los grupos que no pueden exceder de 10 personas. Por suerte tenemos dos predios perfectamente definidos, divididos y con portones de acceso totalmente independientes. Uno es el que le da paso al motociclismo, al motocross, en el circuito del Cañadón, y otro es el que tiene que ver con el karting, el safari y las picadas.